Un deporte olímpico, un deporte que tiene ritmo internacional muy agarrido, de mucha fricción, muy atrapante para ver. Compuesto de seis jugadores y el arquero, un desgaste físico enorme para estos chicos. Nosotros estuvimos con las cámaras de consentido públicos en el Senar, en el Campeonato Argentino. Vamos a compartir imágenes, por supuesto, y a los protagonistas, en este caso, del waterpolo femenino. Fue un partido difícil, o sea, ayer también habíamos jugado y no habíamos tenido la misma actuación que tuvimos hoy. Pero lo supimos manejar bastante bien, por suerte se refleja en el resultado, ¿no? Fue medio sorprendente, porque en la Liga no veníamos muy bien, pero en marzo ya habíamos ganado el Campeonato Argentino. Así que veníamos jugando mejor, pero bueno, lo esperábamos, pero tampoco si no se daba, no nos sorprendía tampoco. Pero estábamos muy contentas. No sabía que era goleadora, pero siempre uno lo busca, qué sé yo. Yo soy de ataque y me encanta hacer goles, así que sí se da mejor, pero prefiero salir campeón antes que salir goleadora. Este segundo título se festeja con la mejor alegría del mundo. Todas las chicas estamos recontentas, aparte es la segunda vez que salimos campeonas argentinas, pero estamos, la verdad, recontentas. Las chicas del Suter que salieron campeonas mostrándonos un poco de este deporte, que también, por supuesto, se juega en las ramas masculinas y femeninas. Por eso te digo, en la próxima viene la parte de los caballeros para seguir conociendo y disfrutando de los argentinos que juegan waterpolones.